Una larga jornada de inspecciones, pero que terminó con gratas noticias para la ciudad. La Comisión de los Juegos Bolivarianos, acompañada por el alcalde provincial César Acuña, inspeccionaron las obras deportivas que serán utilizadas para los próximos Juegos Bolivarianos y quedaron satisfechos con los avances. Si bien las obras en el balneario de Huanchaco aún están en un 30%, se calcula que para la quincena de octubre estarían listas. Este lugar contará con dos escenarios para los Juegos, el moderno polideportivo que aún está en construcción y el actual estadio de Huanchaco que será utilizado para tiro con arco. De otro lado, el proyecto más grande del país se va cristalizando y cada vez luce espectacular. La soñada Villa Bolivariana se encuentra en un 85% en estructura y en un 40% en acabados. El presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, solo tuvo palabras de agradecimiento al gestor de este gran proyecto, el alcalde César Acuña, pues dicha obra sin duda pasará a la historia. Mira, va a ser una innovación tremenda en el país. Ya se cuenta con bloques de 100 departamentos acabados y solo faltaría darle color a las instalaciones. Los primeros 100 departamentos serán entregados el 21 de septiembre. Cabe precisar que cada departamento contará con seis camarotes. El presidente del Comité Olímpico, José Quiñones, el jefe del IPD Nacional, Francisco Bosa, junto al alcalde provincial César Acuña y otras autoridades, observaron de cerca este gran proyecto, ubicado en la avenida Federico Villarreal, y que estaría listo a más tardar para el 10 de noviembre. Creo que con lo que nosotros estamos mostrando hoy día, primero está asegurado que vamos a tener un lugar en donde vamos a cobijar a los deportistas. De acuerdo a lo que hemos visto, la proyección de las obras se va a cumplir a un 90%, y lo más importante que vamos a dar es que, de todas maneras, los Juegos Bolivarianos se van a realizar en todas las disciplinas aquí en Trujillo. Gratamente sorprendido porque es un esfuerzo netamente privado y se han comprometido en entregar a partir de la tercera semana de septiembre 100 departamentos cada 10 días, llegando a los 400 departamentos totalmente equipados, llegando a los 400 departamentos que se requieren. Este lugar contará además con un comedor para 2.400 deportistas y un parque de banderas para exposiciones culturales. Otra de las obras majestuosas será el Complejo Mochicachimú, antes Complejo Chicago, este proyecto del cual se habló mucho, lucirá modernas instalaciones. Quiñones dejó en claro que esperan solo la culminación de dos infraestructuras, el Estadio Atlético, el mismo que contará con una capacidad para 5.500 personas, y el Polideportivo, con cuatro canchas para diversas disciplinas. Lo que pasa es que por primera vez aquí todos nos tenemos que esforzar para completar en el menor plazo de la historia de unos Juegos, unas obras como las que ustedes van a heredar. Pero yo les digo una cosa, por un momento déjenme pensar en esa fecha y piensen lo que van a tener todos ustedes en Trujillo. Por primera vez, la mejor infraestructura del país, miren el legado para sus familias, por favor, no seamos vecinos con el esfuerzo de los privados, los estatales, no seamos vecinos con lo que está quedando para la región, seamos optimistas, hagamos el esfuerzo, si hay problemas especiales, problemas hay que todo el mundo, todo el mundo los tiene y todo el tiempo en la vida. Vamos a solucionarlo. El Perú es mucho más grande que cualquier problema que nos vengan a enfrontar. Asimismo, otra de las instalaciones que ofrecerá un atractivo panorama será la piscina Hildemeister, la misma que será utilizada para el entrenamiento de los deportistas. Esta se encuentra en un 70% y tendrá tres salas para usos múltiples. La moderna piscina contará con una capacidad para 200 personas en tribunas y quedará lista a fines de octubre. De otro lado, la piscina de calentamiento va por buen camino y todo indica que estará terminada en el tiempo previsto. El complejo Hildemeister va a quedar muy bonito y es una piscina tradicional, importante para ese barrio. Y también va a estar ahí el complejo de pesas, en la liga de pesas que siempre ha estado en el Hildemeister. La verdad, Trujillo ha sido una ciudad privilegiada, primero de haber sido elegida la sede, la sede principal. Segundo, que nosotros hemos tenido la oportunidad como ciudad una inversión más de 200 millones de soles en infraestructura deportiva y que esta infraestructura deportiva que se quede a futuro seguro que va a servir para que Trujillo se convierta en la capital de Fuerte Peruana. En el caso del Estatio Manciche, también se espera que los trabajos se agilicen, pues este será el escenario para la gran inauguración. Como se sabe, en estos días ingresaría a la etapa del sembrado. Tras este nuevo panorama que lucirá nuestra ciudad, crecen las expectativas que Trujillo sea sede de otro trascendental evento, así lo anunció Francisco Bosa. La ciudad Bolívar y la Junta están compitiendo. La idea, una idea que ha nacido, la idea hoy el día de hoy del señor alcalde y con el señor José Quiñones es traerlos acá a Trujillo para que vean lo que el país está descentralizando en el deporte y que las construcciones que se han hecho acá en Trujillo son a tiempo récord y están llevándose y terminándose para los Juegos Bolivarianes. Desde mediante entre el 20 y 29 de septiembre vendremos con los 30 presidentes de competencias olímpicos acá a Trujillo, de todas maneras a comer un buen cevichito y que vean lo que Trujillo está haciendo. Sin duda modernas y gigantescas obras deportivas que más adelante serán bien aprovechadas por todo el pueblo trujillano. ¡Gracias!